Es un secreto absoluto pero ocurre a la vista de todos El paisaje cambia como prarte de magia Es el pacto con la calle, con su firma y en estampar Mantos de sombras le cubren, luces no sobran Le eluden en el sigilo, descubren su proceder por las urbes El barrio, el sitio que sufre, ya sus paredes se pudren De madrugadas que ocurre, el colorido resurge De barrio en barrio, solitario, sin actuar extraño Disfraz de ordinario, se mezcla en el vecindario Su rastro jamás es claro, sus huellas por todos lados En ellas mensajes varios, los captan los correpiados Imago, un escapista, ilusionista visual Un domador de dragones, difíciles de tomar Conocedor de emociones porque las sabe plasmar Cuando exhalan los tapones, vapores vuelan por ahí Y ahí están los latigazos, los trazos, discretos Suspiros, grasos, botán canicas, en lata, muros Olienzo, retratos, colores, mensajes pa' conocedores Rasgos son garabatos para nochotas mamones Los aerosoles, perfuman los alrededores Son huesos pobres, dicen rastro de los escritores No hay temores, ellos buscan lento, son los neores Son los palos del ciego guiñón, de sus patrones Dedos manchados bajo antes van Paño en la cara por disimular Arquen el alma siempre por brotar Son huellas difíciles de borrar Son pasos, contactos sin ruido al pisar Dan saltos, escalan alto a cualquier lugar Son trazos con los que pronto se dan a notar Los guarros peinando sin saber ni a qué tal Buscando por los rincones a todos esos pintores Surgidos inquisidores, la pelan, se dan sintones Preguntan por preguntores, responden No sé señores La calle a favor de Bombers, ahí están jamás escogidos Mezclan con las pisadas de gente que viene y va Disfrazados de alguien normal, difícil de detectar Un día por esta ciudad, mañana por otras más Arte sin parte, no para esto nadie lo detendrá Es ilegal, lo sé, calles salvajes Es ilegal, lo sé, así se hace Es ilegal, lo sé, calles salvajes Es ilegal, lo sé, así se hace Son como tatuajes en las enormes tetas de la ciudad Como un recordatorio para sus padrotes Es pasado presente como una promesa futura Indeleble en la cultura Asiilim y Y Y Y Y I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.